Pensando como fui tan jil, colgado por el mambo, el humo me está así Y hallando con la gana de que estés aquí, recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina, pensando como fui tan jil, colgado por el mambo, el humo me está así Y hallando con la gana de que estés aquí, recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías deja Me gustan los Simpsons, con la gana pa' delante Somos la piedra urbana Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Deja de fumar, ese humo que te hace mal Deja de fumar, ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo que en un momento así Y hallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Recuerdo tus palabras que me decías dejado en la esquina pensando como fui tan gil Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tal vez tenés razón y sé que nunca me rescato Y así re loco me tenés guardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Y así re loco me tenés guardeando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tal vez tenés razón y sé que nunca me rescato Y así re loco me tenés bardeando a cada rato Tan solo que en la noche no duermo Tan solo que en la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé, y tú no te podrás olvidar de mí Así lo que yo sentí por ti tal vez murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Síganme, síganme Suena, la Champions League Sé que ya hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi sed Aprovechándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que borre los recuerdos Que tengo de ti No sé qué decir No sé qué decir Ni por dónde empezar Pero el estar solo me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado Lo sé Perdóname Me miró Me miró al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque mi corazón roto Solo despeensan Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Me miró al espejo Y no me conozco Pusiste en jaque Mi corazón roto Solo despeensan Que si te vio con otro Me muero de celo Yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Que tengo de ti, cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos Y esta soledad que no me quiere dejar Por favor piénsalo, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Pero ya no sigas, y acéptalo Aunque te enojes soy el hombre de tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en jaque mi corazón roto Solo desde el sangue si te vio con otro Me muero de celos yo me vuelvo loco Me miro al espejo y no me conozco Pusiste en jaque mi corazón roto Solo desde el sangue si te vio con otro Me muero de celos yo me vuelvo loco Escucha, la Champions League Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarnos con el amor Hola que tal, ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal, ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo no te he olvidado Si para mí, separarnos con el amor Cuando te quiero Cuando te quiero, cuando te extraño No te imaginas cuando te amo No te imaginas cuando te amo Hola que tal, ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Hola que tal, ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarnos con el amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo, sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Y yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Estoy muy solo, sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor Nunca 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 Núca Nunca Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Música Me vuelvo a enamorar para sufrir, me vuelvo a enamorar menos de ti Me vuelvo a enamorar para llorar, me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz Como los pibes Otra vez La más grande Mira como está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me lairé Mira como está la balance de este baile Todo remamado y con la mano se me lairé Mira como está la balance de este baile Las pibas moviendo pulito Bailando estuve como meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver como melean este tajo Y que la balancea me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano a quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Y que levante la mano a las pibas que están de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver como melean este tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver como melean este tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos Ja, ja ¡Uy, mamá! ¡Vamos a los pibis! ¡Dama Gracie! Te conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy es tan gris ¡ sentirfashioned! de ahora de amanecer kunt no estar No, nena ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti No, nena ¿Qué será de mí? Sin ti Oh, sin ti Y es que tú vuelves a estar contigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Y haciendo palmas de arriba y arriba 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 y haciendo aquí loco Y luego te conocí y me enamoré Éramos tan felices, pero el día hoy es tan gris Porque ahora ya amanece, tú no estás No, 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 ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti Para nada, ¿qué será de mí? Sin ti, oh, sin ti Tirar la casa por la ventana, tirar la casa por la ventana Y es que tú vuelves a estar contigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Tirar la casa por la ventana, tirar la casa por la ventana Y es que tú vuelves a estar contigo, si es que yo vuelvo a estar contigo Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós A mi modo diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Y yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción, no, no Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mequilla una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás del amor que me apreciaste un día Pero tal vez será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tal vez será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tal vez será ya cuando tú me busques no me encontrarás amor Pero tal vez será ya cuando tú me encontrarás amor Se enamoró, se enamoró, se enamoró y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre demitió Que pasó, que pasó, que pasó, nunca nadie más lo vio Se enteró, que llegó, el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre demitió Que pasó, que pasó, nunca nadie más lo vio Se enteró, que llegó, el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre si no es con él Cuéntale que será Una buena mamá Música 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 Sabrosa Música Y dice Música Dime que ha pasado Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que un problema a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscas todo tu amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime que ha pasado Si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Dime que ha pasado Si te brindé todo mi querer Sabores mi timbal Sabores mi timbal Y dice Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir Mi amor entero Y a ti no te he importado Nada, nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste Es que tú vuelvas a ser mi corazón No pierdas con tu llanto No pierdas con tus besos No es lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con que jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con que jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Tú verte más ¡Epa! ¡Cumbia de la pura! Yo no sé ni enviar de más Pa' quien está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mando Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te haría feliz dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que en la felicidad se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y con bien Y con bien Vamos, vamos a bailar Simplemente escucha La noche se va acercando No veo la hora Yo a la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Música Y fíjate como suena El Polajo 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 Allá Allá va Tu pasillo Cacupe 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 Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras voy a enamorarte Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Mi vida Y como haré para olvidarte Y como haré para alejarte de mi Sin vuestras en mi vida Son mis sueños Mi amor Más arriba Palmas arriba Palmas arriba Que no hacen palma la liga Hoy te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Dime que hice morir Te vi 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 Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te la mano con él Dime que sé morir, pero no lloré Pero no lloré Hoy te vi, te vi, te vi, te la mano con él Dime que sé morir, pero no lloré Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Dime que sé morir, pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Yo ya Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de Brasate Locos Fantasas Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Jamás te imaginé que sucediera algo así Y él no lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de encima Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas ¡Ay, da, 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 No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más tu amor Hoy te amo a otra mujer Mucho tiempo te esperé Me da igual que te quedes o te vayas La ira, la la, si hoy me ama otra mujer Si ella calma mi dolor Si ahora tú vuelves arrepentida Pero ya es tarde No quiero más tu amor No te importó todo lo que yo te amaba No pensaste lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más tu amor 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 Aguanta corazón Prometo que esta es la última vez Que caigo en sus encantos Que dejo que sus labios Me ericen la piel Aguanta corazón Te juro que no volveré a caer Por fin abrí los ojos Yo siempre fui su tonto Perdóname Hoy la borro de mi mente Quiero que tú estés presente Y hoy la saco de mi vida Por fin Y yo voy a buscar otro camino En donde nadie me lastime más Voy a olvidar esos besos Esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz No te apures corazón Que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya aprendí de los errores Caídas y traiciones Ya tan fácil no me dejo llevar Te prometo corazón No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Mientes Al decir que necesitas de mi amor Que me quieres Que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes No me importas si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes 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 Tienes también Nunca no pude imaginar Es que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar en mi corazón, herirlo así, ahora vete por favor, de aquí, aguante, amor y lucha. Dani, toca, toca, toca. Dice que yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su atrás. Sé de alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas de maldón. Si yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos, si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós. Si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós. Pero te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada, en su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. ¡Oye, qué sabor! Yo no sé quién pierde más, aquí en esta despedida, mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su atrás. Se ve a alguien que te habló, y que te ofreció mil cosas, te dijo cosas hermosas, y unas rosas de maldón. Si yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos, si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós. Si yo no te hacía feliz, ni le hacía adiós. Pero no te vas a arrepentir, cuando veas que eres nada, en su riqueza comparada, con lo que a ti te di. Verás que la felicidad, se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad. Verás que la felicidad, se compra con dinero, más vale un amor sincero, que vivir en soledad.